de la vida. Conscientemente, bienvenidas desde ya a este espacio que está creado para que desarrollemos herramientas de crecimiento personal y por supuesto, le da espacio a la psicología, que es clave para que transformemos nuestra historia personal y también logremos sanar el pasado, por eso hoy nos acompaña para hablar de este tema la psicóloga Paola Vargas, que siempre es un placer tenerte aquí, un buen día. Muchas gracias. Muy bien, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Le parece si antes de arrancar con la entrevista, les invitamos a nuestras televidentes para que nos escriban al 60 87 77 77. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, si quiere compartir alguna historia con nosotros, siempre son muy bien recibidas. Este es un espacio para ponernos vulnerables y está bien, ¿verdad? Sí, y es necesario, porque en muchas ocasiones cuando nosotros nos referimos a nuestra historia personal, no queremos porque nos duele, no queremos porque nos da miedo, porque han pasado situaciones que nos han pesado muchísimo, pero es necesario hablar de eso porque al final es quienes somos. Cuando nosotros ignoramos esas situaciones del pasado, puede ser que consciente o inconscientemente las repitamos, porque hay situaciones que aunque nos duela, aunque nos dé temor, necesitamos hablarlas, necesitamos reconocerlas también, porque es parte de cosas que nos pasaron. En algunas ocasiones, Jenny, pasa que no podemos contarle a alguien porque nos da mucha vergüenza, porque ha sido una situación de mi vida, de mi familia, que a mí me ha marcado tanto y nunca lo he expresado, pero en el momento en que lo hago y reconocer quién soy, puedo darme cuenta también que esas situaciones no me definen. Hay cosas en nuestra vida que nos han dolido mucho, pero eso no quiere decir que nuestro futuro tiene que ser igual que las situaciones que pasaron en el ayer. Qué fuerte eso, ¿verdad? Y a veces estamos determinándonos en el presente por las cosas que fuimos y a veces hasta victimizándonos. ¿Cómo reconocemos, doctora, esas situaciones que yo tengo que ir a sanar? Ahora hablábamos, ¿verdad? Sí. Antes de la entrevista, yo le preguntaba, ¿cómo podemos nosotros identificarla? Sí, en muchas ocasiones hay situaciones y vieras que nos pasa mucho en consulta, al menos a mí a nivel personal, que dicen, vieras cómo me costó venir a terapia porque de verdad yo no quería hablar de esto. Me dolía tanto y me daba tanta vergüenza y me daba incluso tanto miedo hablar de esto en voz alta, pero es necesario. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros ignoramos mucho un tema, decimos, no, yo ahí no me voy a meter. Probablemente es porque algún ruido me está generando y es cuando más atención tenemos que prestarle. En muchas ocasiones nos pasa con el tema de salud física. Sabemos que tenemos una molestia en un diente, pero decimos, no, ahorita no tengo dinero, ahorita no puedo atenderlo, ahorita no tengo tiempo y se nos va haciendo una herida más grande. A nivel de salud mental pasa similar. Cuando ha habido una situación que yo digo, de verdad yo no quiero ahondar en este tema porque me duele mucho, eso me puede ir afectando diferentes áreas de mi vida. ¿Cómo me relaciono? ¿Qué temores tengo? ¿Qué quiero hacer? Entonces, cada uno de nosotros y de nosotras que estamos escuchando este espacio es reconocer de dónde venimos, qué situaciones nos han pasado. Las situaciones que nos han pasado no nos definen, aunque haya habido dolor, aunque haya habido en algún momento incluso, no sé, una situación económica que a mí me condicionó mucho, una situación de violencia que hizo que yo pensara que las personas agreden. Entonces, yo constantemente soy de la defensiva, constantemente no quiero vincularme con otros para que no me hieran. Hay que prestar atención porque a veces situaciones que nos ocurrieron lo mantenemos en el presente. Doctora, tenemos una pregunta de esas frecuentes también que ingresan y que llegan también a consultas sobre este tema para que la tengamos ahí como referencia, tal vez a usted también le pasa y le puede ser bastante útil. ¿Cómo podemos identificar y superar también los patrones destructivos de experiencias pasadas o dolorosas? Esos patrones, como ahora te mencionaba, se pueden repetir en diferentes escenarios. Si yo he tenido, por ejemplo, en mi crianza, esta figura de cuido, llamemos un papá, una mamá, esta abuelita, y hubo una situación de abandono, yo puedo llegar a creer que cuando me vincule, esta situación se puede repetir. Entonces, vemos en terapia personas que sienten mucha ansiedad al vincularse con alguien porque no quiere que se vaya, no quiere volver a repetir ese momento donde me dejaron solo, me dejaron sola, o al contrario, no me quiero vincular tan fuerte porque ya sentí tanto dolor que yo prefiero evitar esto. Entonces, esos patrones, ¿qué es? Viendo hacia atrás. ¿Qué me enseñaron incluso a mí en mi casa? ¿Qué me enseñaron sobre confiar en los demás? ¿Qué me enseñaron sobre el tema del dinero? ¿Qué me enseñaron sobre el tema del éxito? ¿Qué me enseñaron de las relaciones de pareja? Porque a veces hemos tenido, no sé, un modelo de matrimonio que no ha sido el mejor. Entonces, yo ya creo por esa experiencia que ni siquiera fue mía, fue de mis papás, que así va a ser mi vida, que esa es como la cruz que yo debo cargar. Son expresiones que escuchamos en terapia. Entonces, esos patrones, ¿cómo se identifican? Reconociendo las situaciones que viví. Aunque duela, aunque me dé vergüenza, porque hay muchas cosas que pasan que uno no pidió que sucedieran. Ojalá nunca hubieran pasado. Pero hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho de Víctor Frankel, que dice que cuando no podemos cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Y es decir, a mí esto, bueno, me marcó, me limitó muchísimo en muchas situaciones, pero yo también merezco ser feliz. Yo también merezco poder decir, quiero una relación bonita de pareja. Quiero poderme sentir tranquilo con la parte económica y no tener siempre miedo de cuándo voy a perder el trabajo, cuándo no va a haber dinero porque así me criaron. Entonces, esos patrones es ir viendo desde que estamos pequeñitos hasta ahorita. Doctora, y usted hablaba ahorita de aceptar, ¿verdad? Primero lo reconozco y luego lo acepto. Y a veces eso suena muy fácil. Claro. ¿Verdad? A veces uno dice, mira, lo reconozco, sí, me pasó esto. Ahora, ¿cómo es ese proceso de aceptación? ¿Y cómo sé que realmente lo estoy aceptando? No es sencillo para nada. Y yo agradezco muchísimo cuando alguien se acerca, consulta y realmente dice, esto que le voy a contar, nunca se lo ha contado a nadie. Porque es ese momento, y ahora vos lo decías al puro inicio, de vulnerabilidad, de realmente reconocer que yo necesito ayuda y que no he podido tal vez encontrar a esa persona de confianza, que no he podido tal vez encontrar ese lugar para hacerlo. Entonces, reconocer y aceptar no es sencillo y es parte también de ir entendiendo nuestras emociones. Nosotros a veces ya ni creemos que hay emociones que son malas y que son buenas. Entonces, cuando algo nos genera miedo, cuando algo nos genera enojo, no lo queremos sentir, no queremos llegar a ese lugar. Pero también tenemos que entender que enfrentar eso no va a durar toda la vida. Va a durar un tiempito donde yo reconozca va a ser igual que una herida. Una herida no se cura inmediatamente, una herida lleva un proceso y cuando hablamos a nivel emocional, va a ser de la misma manera. Primero necesito reconocer qué siento, necesito buscar ayuda y empezar poco a poco a trabajar. Vea, doctora, tenemos otras preguntas, pero nos están ingresando también algunas aquí a nuestro WhatsApp y hay una televidente que de manera vulnerable, ¿verdad?, nos está compartiendo algo y dice, hola, buenos días, mi esposo me hizo mucho daño, más que todo con palabras, en un momento llegamos a tratarnos bastante mal, entonces yo lo que hice fue hacerme una barrera y ahora mi cuerpo no pudo más y tengo ansiedad y depresión e incluso estoy medicada. Muchísimas gracias por compartirnos esto, pero qué hacemos cuando también, ¿verdad?, esas historias nos hacen tener también algunos patrones en el presente. Ahora lo conversábamos antes de empezar que nuestro cuerpo también es sumamente sabio y en algún momento va a detonar, en algún momento va a explotar. Puede ser por una situación que ni siquiera está relacionada, pero tal vez yo me sentí en la misma posición de vulnerabilidad, me sentí en la misma posición que en esa situación que nunca quise experimentar y acá es donde ya pues pedimos ayuda. Pedir ayuda nunca va a ser tarde, porque algunas personas dicen, pero ya para qué, si eso pasó hace años. Bueno, pero puede ser algo que usted esté acarreando y que se siente de verdad como un peso en su espalda y yo creo que es importante, Jenny, reconocer que no tenemos que vivir así. Cuando nosotros hablamos de salud mental es reconocer que podemos vivir bien, que la vida tiene subidas y bajadas, sí, porque incluso nosotros siempre utilizamos una metáfora que es el latido del corazón. Un corazón no es estático, un corazón tiene que ir subiendo y bajando y en la vida va a ser así. Nosotros vamos a tener experiencias maravillosas, experiencias preciosas, pero también vamos a tener situaciones muy duras, situaciones y personas que a veces decimos ojalá no las hubiéramos conocido, pero cada situación que yo vivo a mí también me permite abrir un espacio para aprender. Cuando yo me vinculo con alguien que me hace mucho daño, no solamente decir por qué, sino que aprendí yo de ahí. ¿Qué tenía yo que me hizo vincularme con esta persona? ¿Por qué acepté esta vinculación? ¿Qué quiero en mi futuro para que esto no se vuelva a repetir? Entonces, también eso es importante. A veces no lo podemos hacer solas, a veces necesitamos esta compañía, esta persona que tenga pues el conocimiento y acá me permito también mencionarte algo que para mí es muy valioso. A veces cuando vivimos situaciones de este tipo, nos enfocamos en leer libros, por ejemplo, de autoayuda y te lo menciono porque me ha pasado en terapia, que personas empiezan a leer, por ejemplo, este tema que se ha manoseado mucho de niño interior y lo que estamos leyendo son traumas de nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo empiezo a leer sobre esto, se me abren recuerdos, se me abren situaciones y no tengo quien los contenga. Entonces, cuando a usted le empieza a hacer ruido una situación y usted empieza a identificarse con algo, con un video que vio un profesional en alguna red social, con algún libro, busque la ayuda de un profesional en psicología que realmente la acompañe, porque a veces podemos ponernos en una situación muy vulnerable o incluso ponernos de salud mental en manos de personas que no tienen las herramientas para. Y esas experiencias previas que tal vez yo me abrí con una persona y esta persona no pudo hacer un cierre, me da mucho miedo para el futuro. Doctora, muchísimas gracias. Antes de despedir, tenemos una pantalla con recomendaciones finales, pero más allá, mientras la tenemos en pantalla, me gustaría, doctora, que usted agarre este espacio, 30 segundos. Claro. Y le diga a nuestras televidentes eso que necesitan escuchar para poder sanar esa historia. Primero, reconocer nuestra historia. Cada historia es válida, cada historia es distinta, aunque vengamos del mismo contexto. Su historia no es igual a de sus hermanos o demás familiares. Su historia de vida no define quién es usted ni cuánto vale. También pedir ayudas importantes. Si no puede en este momento la ayuda de un profesional, pedir la ayuda de un familiar, de un amigo, de esa persona que con absoluta confianza usted sepa que no le va a juzgar. Y también es importante ver el futuro como un lienzo. Este lienzo en blanco que cada artista sabrá qué herramientas necesita para la obra que quiere crear. Así va a ser usted. Dependiendo de su historia de vida, va a necesitar cierto tipo de apoyo, pero tener esa claridad que cada día nos permite una nueva oportunidad para definir un futuro distinto. Doctora, muchísimas gracias. De verdad, nada más para dejarles el contacto de la psicóloga Paola Vargas. Usted le puede escribir al WhatsApp 8705-3104 o la puede seguir también en Instagram como Paola Vargas guión bajo psicóloga. Psicología. Psicología. Paola Vargas guión bajo psicología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Igual. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.